Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y estudiantes de la Universidad Nacional protestaron frente a la gobernación de Arauca como apoyo a nivel nacional. Exigen más inversión en la sede de la Orinoquía. Estudiantes universitarios de la Universidad Nacional con sede en Arauca protestaron frente a la gobernación como apoyo a la protesta que se realiza a nivel nacional. El motivo de nosotros es también dar a resaltar la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional que ha estado un poco marginada con respecto al apoyo regional. Allá, un ejemplo de ello, tenemos una finca con la cual cuenta con un segundo laboratorio de suelos y aguas y foliología. Único en el departamento y segundo a nivel Orinoquía. Lo que buscamos es que haya como una participación también de los entes regionales y locales, departamentales, para que se establezca una unión para que ellos también nos ayuden con recursos en proyectos de investigación, extensión y demás, para así establecer una gran universidad. Según el estudiante de la Universidad Nacional en Arauca, pueden salir buenos estudiantes en esta región del país, siempre y cuando tengan apoyo de los gobiernos. Acá se da para que se saquen grandes profesionales que le brinden de una manera sostenible la prosperidad de la región de Orinoquía, que pues lo merece porque siempre ha estado marginada por parte del gobierno, pues porque siempre acá vienen y nos quitan todas las regalías y pues no nos dan nada. Y la idea de nosotros es establecer la gran universidad de la Orinoquía. La Universidad Nacional en Arauca tiene aproximadamente unos 300 estudiantes. En la universidad como tal, pues hay un aproximado de 300 estudiantes, lo cual es pues hay estudiantes que se presentan con movilidad académica. Las ingenierías duran tres semestres por lo general y las de humanas duran de uno a dos semestres. La idea es que también se establezca acá, que la universidad como tal la hace, pueda graduar gente de acá de la región, profesionales de la región, porque la región lo merece. Y también estamos planteando de que se establezca la gran universidad departamental, una universidad rural del campo y para el campo, donde se generen proyectos de sostenibilidad agropecuaria que vayan acorde con la productividad de la región como tal. Los protestantes se unieron a la resistencia que se hacía en todo el territorio colombiano. También pues estamos haciendo un llamado pues a la resistencia y uniéndonos a nivel nacional con respecto al acuerdo que hubo por parte de los rectores y el presidente. Lo que exigimos es esto, es que se tengan en cuenta los tres estamentos universitarios, que son los estudiantes, profesores y administrativos, lo cual en la mesa de diálogo no se tuvo en cuenta eso y solo tuvieron en cuenta a los rectores como tal. Y un ejemplo de ello es que ahí se nombra un aumento de tres puntos sobre el IPC, que eso cual equivale a 280 mil millones, que eso en sí no es nada lo que exigimos, que es el monto de 4.5 billones de pesos, eso no alcanza a escatimar nada. Los estudiantes permanecieron toda la mañana en la entrada principal de la gobernación de Arauca, exigiendo sus derechos.